El primer amor que tuve yo todavía lo recuerdo Era una alita negrita que tenía muy largo el pelo El primer amor que tuve yo todavía lo recuerdo Era una alita negrita que tenía muy largo el pelo Ella no se fue conmigo que agarrara por consejo Y que yo era un hombre pobre y que no tenía dinero Me la pasaba todo el día vendiendo Yuca en el pueblo Ella no se fue conmigo que agarrara por consejo Y que yo era un hombre pobre y que no tenía dinero Me la pasaba todo el día vendiendo Yuca en el pueblo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!